Comencemos. 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 Gracias. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la derecha. Mantente a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. 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 Gracias por ver el video 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 Mantente a la izquierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continúe en la derecha Y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Esté preparado para girar a la izquierda Gira 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 a la izquierda Continúe en la derecha y continúe recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Venir. Vaya recto. Vaya recto. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Reencaminamiento. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gira a la derecha. Gracias. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gracias. Continúe en la derecha. Continúe en la derecha. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Continúe en la derecha. No. 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 No.